Estipulas Televisión presenta Se suspenden las actividades laborales en las distintas dependencias del Estado, así como en el sector privado Un criterio diferente de la situación actual 191 casos positivos, siendo estos 80 femeninos y 111 masculinos Política, economía y todo lo que pasa en nuestro entorno Criterio propio, un análisis desde el punto de vista de los panelistas Buenas noches, estamos con ustedes nuevamente este lunes 13 de julio Para nosotros es un verdadero placer estar ante sus televisores, ante sus pantallas Muchas gracias siempre por estar pendiente todos los lunes de ver su programa Criterio propio Empiezo siempre el programa con sendos agradecimientos Por supuesto el primero es para Dios nuestro Señor, quien nos permite estar esta noche acá Quien nos protege, quien nos cuida, quien cuida a nuestras familias Muchas gracias Señor por tu bondad de cuidarnos siempre Agradecimientos especiales también a usted amigo televidente Que se toma la molestia de estar pendiente todos los lunes de 7 a 8 de la noche de su programa Criterio propio Agradecimiento especial también para nuestros amigos Quienes se encargan de los controles y que el programa llegue hasta sus hogares Por supuesto agradecimiento al propietario del canal 33 Esquipulas Televisión, Carlitos Bautista Quien nos permite que llevemos hacia la intimidad de sus hogares el programa Criterio propio Y por qué no un cuarto agradecimiento a la persona que nos acompaña esta noche A licenciado Jorge Humberto Ramírez Licenciado, bienvenido, es un placer, es un honor tenerle por acá Muchas gracias licenciado Le agradezco mucho esta invitación de poder estar acá en Canal 33, Televisión Esquipulas Entonces estoy aquí presto para poder colaborar a las inquietudes que realmente aquí puedan salir ¿Verdad? En este diálogo, como usted bien lo decía, pues estamos para colaborar Pues muchas gracias, el honor es nuestro y muchas gracias por aceptar la invitación Vamos a platicar ahora básicamente tres temas, licenciado Y creo que el tema central, el tema intermedio es de mucha trascendencia En vista que lleva por ahí un análisis jurídico constitucional Una situación que recientemente pasó hace cuatro o cinco días Que en su momento lo vamos a ir tomando No podemos dejar de iniciar el programa Por supuesto tocando el tema principal que nos aqueja ahorita a todos los guatemaltecos A todos los esquipultecos, guatemaltecos, por supuesto que a todo el mundo Como es la lamentable pandemia COVID-19 Que nos, pues nos tiene muy preocupados y ocupados A muchos esquipultecos sobre todos Los números lamentablemente que se están arrojando al día de hoy No nos, no nos favorecen en nada Paulativamente, usted lo puede ir viendo ahí, licenciado Los casos de contagios van creciendo No sé qué opinión le merece a usted la situación de la pandemia, licenciado Primeramente podemos decir de que es un estado de realmente muy tárgico lo que estamos viviendo Es una situación que realmente es un problema que viene Y que estamos viviendo por un efecto de la globalización Esperamos de que prácticamente las autoridades puedan poner todo a su alcance Para poder salir adelante, adelante a esta situación Vemos de que hoy por hoy, pues debe de prevalecer la salud Hay tantas situaciones que se están dando Que se están valorando y que se deben de rescatar Y hay problemas que se dan a raíz de la situación de la pandemia Entre los efectos que tenemos es la salud, la economía, la educación Y la seguridad social Pero sobre todo creo que lo que debe de prevalecer Y que debemos de resguardar ante todo es la salud Eso es lo que tenemos que anteponer antes de todo Para salir adelante ante esta situación Imagínense la presión que tiene el presidente de la república Muchos guatemaltecos le reclaman, como usted bien lo dice Primero la salud, prioritariamente queremos salud Pero muchos guatemaltecos también le exigen que el país se abra Que la economía no puede estar derrumbada Y no podemos ir hacia un futuro demasiado pobre Si se quiere decir así En cuestiones económicas ¿Cómo ve la situación usted, el presidente de la república? El accionar de nuestro presidente constitucional ¿A usted le llena la pupila, Lick? Bueno, antes que todo hay que ver los antecedentes Hay que pensar de que Igual que todos los presidentes del mundo Entraron al campo prácticamente como 3 a 0 Por decirlo así, ¿verdad? Viendo esta situación Pues el presidente en su momento Si manifestó ante la población Que realmente el COVID-19 No era tan creíble Diciendo que era una gripona Habían ciertas incoherencias ahí en su momento Manifestando de que Pues podían socializar Podían ir al cine Podían ir a la playa Manejando ciertas medidas de mitigación Nada más De distanciamiento Utilizando la mascarilla Pero En su momento Eso hizo que la población Comenzara a tomar la situación De una forma muy relajada Desde el principio ¿Verdad? Sin embargo Poco a poco Han ido cambiando las circunstancias De la pandemia Pero igual Hay situaciones que la población mide En cuanto que Hoy por hoy Se espera una noticia Y que Posteriormente Viene una noticia Totalmente adversa Entonces Comenzamos ante esa situación Así Yo considero Que el presidente Desde un inicio Tendría que haber Puesto más atención A la comunidad Científica Médica Son los médicos Los que realmente Tenían que haber Inducido Cómo tenía que manejarse Realmente La pandemia No dejarse Llevar por una situación Muy política Entonces O por querer ser Complaciente Con otros sectores ¿Verdad? Entonces Por eso es de que Hoy por hoy A lo mejor Estamos viviendo Una situación Que sí Nos preocupa demasiado Esa es la situación Que yo veo Del actual De presidente Que En su momento Pues lo tomó De esa forma Ha habido De cierta manera Un desgaste Hacia lo que se percibe ¿Verdad? De lo que él manifiesta Pero Igual Hay muchas personas Que están muy complacidos Con sus accionarios ¿Verdad? Que después Se estaban enmendando Entonces Ha dado tranquilidad También a la población En ciertas Partes De su accionar Lo considero De esa forma Interpreto Sus palabras Como que el presidente Retomó un poquito El rumbo Porque yo Sí me recuerdo Me recuerdo Que empezamos Con un cierto Relajamiento Incluso el primer Discurso del presidente De la república Si no mal recuerdo Decía Váyanse a la playa Lleven su vida Normal Cuando la cosa Realmente No se veía seria Por ahí Más o menos Interpreto sus palabras Podríamos decir Que Estados Unidos Con todo respeto Hablando ya En términos Internacionales Y México Se relajaron Estamos viendo Que Estados Unidos Sobrepasa Ya los 3 millones De contagiados México Sobrepasa Un poquito Ya los 300 mil Contagios De esta pandemia Podríamos decir Que de repente Ellos Se relajaron Un poquito Un poquito más Que nosotros Sí O Ellos En su momento Pues Analizaron De tal manera De que Concibieron La idea De que Iba a ser Imposible A lo mejor Detener COVID Por Tantas situaciones Que se viven En nuestra cultura Determinante Entonces A lo mejor Ellos Concibieron De que Lo que tenía Que suceder Es de que Tenía que haber Un contagio A final de cuentas Masivo Pero tratando De llevar Una curva ¿Verdad? De contagio De tal manera De que Las instituciones Adecuadas Pudieran Soportar Esa demanda Médica Que en su momento Pues se Se requiere Entonces Pero Estados Unidos Estamos hablando Que México Son países Que están Muy Bien desarrollados Y están Más preparados Para poder Sobreponerse A una situación Como la que Se está viviendo Guatemala Pues Traía prácticamente Ese gran problema De salud Que Se tenía que Solventar De Tener que nivelar ¿Verdad? Esos servicios médicos Hacia la población Y De ganancia Aún así Le viene Prácticamente Este gran problema Entonces No podría Guatemala Llevar Los mismos pasos Que está llevando México Y Estados Unidos Porque no tiene Las mismas condiciones No está preparado Para poder Realmente Sobrepasar La situación Con una curva ¿Verdad? La curva de ellos En su momento La pueden permitir Llevarla Hasta cierto nivel Y Guatemala No se puede dar Ese luz Tiene que tratar De mantener Una curva Lo más bajo Posible Por las capacidades Y los recursos Con los que cuenta Los recursos médicos Los recursos materiales Que bien sabemos Pues son limitados Pero hoy por hoy Da pena Darse cuenta De que Muchos médicos Mucho personal médico Está falleciendo Y tenemos que ser Y tenemos que ser Conscientes De que Estos son recursos Humanos Que son limitados Y que no pueden ser Sustituidos inmediatamente Como podría ser Un recurso material ¿Verdad? Correcto La verdad es que Usted tiene toda la razón El arrastre En decadencia Administrativa Digámoslo así De varios ministerios Del país No data de ayer Ni de antier Esto traemos Un arrastre De años Décadas Lamentablemente La situación Que se nos está Presentando ahora Así lo demuestra Considera El esfuerzo Hasta aquí Realmente Del gobierno A usted Le ha llenado Las expectativas Yo entiendo Que esto No se esperaba Pues esto Nos está pegando A todos los países Pero hasta aquí Ya ha llenado Las expectativas El presidente De la república A su criterio No Es evidente De que El sector Que está Frente a esta batalla Que es el sector salud Se ha manifestado Es vox populi Prácticamente De que muchos médicos Manifiestan De que prácticamente Tiene muchas carencias Para ser de frente A la situación Entonces se ve Mucho problema Claro Se tenían que ver Creado Pues Algún tipo De organización En el Ministerio De Salud Para poder Hacer frente ¿Verdad? Para mientras tanto Pues tal vez No era muy fácil Poder colocar Las piezas Idóneas Y adecuadas Para hacer frente A esta situación Pero Pero En este aspecto De que Se llenan Las expectativas En esa parte Del apoyo Se merece El sistema De salud Considero De que Prácticamente Prácticamente Tiene una mora ¿Verdad? En cuanto A su actuar Entonces En ese aspecto Sí creo Que Nos preocupa Demasiado La situación Que se está viviendo Porque Aunque se trate De nivelar No va a ser Tan fácil Por lo mismo Que decía Anteriormente El recurso Humano Tan valioso La vida ¿Verdad? De todos Los ciudadanos Y en este caso La vida De los Galenos Y todo el personal De apoyo Que trabaja En el sistema De salud Pues Al final de cuentas Es finito ¿Verdad? Y por eso Se debe de proteger Dejemos a un lado El presidente De la república Ayer Precisamente Él En su conferencia De prensa Manifestó Que Este miércoles Darán a conocer Los números Reales De lo que han Invertido En la pandemia Acá ya nos Confundieron Muchos Comunicadores Unos dicen Que son Diecinueve mil Setecientos Millones Con los que Contaba el presidente De la república Otros hablan De veinticuatro mil Millones De quetzales Otros hablan De treinta mil Millones De quetzales Pienso que No nos debemos De dejar llevar De repente Por ahí Algunas noticias Sino que Irnos a Fuentes Fidedignas Y que mejor Que este miércoles Para que estemos Pendientes Ellos mismos Incluso el ministro De finanzas Va a estar Dando Concretamente La información Al respecto Pues los guatemaltecos Lo único que pedimos Es que los fondos Con los que cuenta El gobierno Sean bien Invertidos Y sobre todo Que los resultados Se vean Pasémonos a otro tema Lick Un poco Preocupante Esta semana Que pasamos Que recién Pasamos Ya se miraron Algunos Casos Ya incluso En esquipulas Lamentablemente Y esto es Un criterio Muy personal Es un criterio Muy propio Como lo dice Nuestro programa Lamentablemente Fuimos ya Asediados Para mi Por dos virus El primer virus Es el COVID-19 Y el segundo Virus Es el Dicen Es lamentable De veras Es lamentable Y es triste Que se esté dando En nuestro pueblo Una situación En nuestra ciudad Que ahorita Ya se escucha A cualquier persona Con todo respeto Lo digo Decir Dicen Que fulano Dicen Que mengano Dicen Que la familia No tiene que ser Esto así Yo pienso Que debemos De ir Siempre A la fuente Y evitar El dicen El COVID-19 Mata físicamente El dicen Mata moralmente Y eso es delicado Son cuestiones Muy delicadas Que tenemos Que ser muy responsables Los esquipultecos Y saber realmente Manejar Cualquier información Que nos den Y por supuesto No ser Transmisores O replicadores De esa información Porque los dicen En los casos serios No deberían De existir Aparte De Lick Antes de darle La palabra Es importante Que sintamos Empatía Por él La O alguna Familia No se vale Que de repente Estemos por ahí Levantando Falsos Falsas noticias O aportando Nosotros A lo que realmente No nos corresponde No nos conviene Y no nos compete Arrieros Somos Y el día De mañana Podríamos Ser nosotros Alguien De nuestra Familia O la Familia Entera Yo pienso Que antes De hablar Sobre el Dicen Deberíamos De pensar Primero En nosotros Mismos Usted Lick Creo que Ha escuchado Tantas murmuraciones A nivel Local No sé Que le parece La situación Bueno La situación Que se está Dando De esa manera Se debe A que La información Debería De emanar Prácticamente De la institución Que le corresponde ¿Verdad? De una forma Oportuna Para no darle Oportunidad Prácticamente A las especulaciones La población Debe De entender De que Esta es una situación Que se está Dando De una forma Por decirlo así Natural Y Que Prácticamente Como bien Lo decía usted Lick Esto nos puede Llegar a dar A todos A nuestros Miembros de la familia Y Tenemos que ser Muy cuidadosos Al final de cuentas Al momento de Señalar ¿Verdad? Tenemos que ser Muy cuidadosos Al momento de Distinguir Si realmente Hay una situación En donde tenemos Que preocupar Realmente O Debemos tener La cautela Suficiente Y Ahí sí que De cierta manera Pues Abstenernos De De emitir Opiniones Que pueden Llegar a Afectar Prácticamente A las personas A nuestros vecinos A nuestros amigos A nuestra propia familia Tenemos que ser Tenemos que ser Muy cuidadosos Tenemos que ser Aquellas personas Que tenemos que hacer Conciencia Sobre el valor De la solidaridad Tenemos que ser Muy humanos Y Tenemos que pensar De que A nadie Nos gustaría Que prácticamente Nos estén Señalando Sin que Prácticamente Las cosas Sean Tan como Realmente Veras Veras Sí Correcto Objetivas Este más Objetivo Entonces Pero A lo mejor Esto se está dando Porque La institución Adecuada Debe ser un poquito Más oportuna Al momento De dar la información No dar cabida Prácticamente A que Las personas Hagan suya Prácticamente La información ¿Verdad? Porque Mil mentiras Se convierten En una verdad Correcto Tiene razón Si usted me lo permite Antes de Irnos a un corte Yo sí Quiero aprovechar Este espacio Para elevar Una plegarle Al celo Hace Tres Cuatro días Se despidió De nosotros Un muy amigo Muy especial Nuestro Yo precisamente Fui uno de los Abrigados De él A través Del deporte Yo platicaba Con él Varias veces Y Una persona Muy abierta Muy madura Muy honesta Muy sincera Entregada A sus pupilos Él y El señor Héctor Pacheco A quien le mando Un caloroso saludo Por supuesto Me uno al sentimiento Que a toda la familia De ellos Embarga ahorita Por la Así que la pérdida De un ser querido Muy especial Por especulaciones No voy a Comentar más Al respecto Lo único que sí Les sé decir Es que hasta el cielo Va Mi plegaria Hacia Ovidio Morán Fue catedrático Mío Incluso En el Colegio Inbec Junto a Renial Mengor Otra persona Que recordamos Y apreciamos Mucho A quien le Mando un Caloroso saludo A su familia También Y esto es lo que Está pasando En nuestro mundo Nos estamos Cambiando Nos estamos Mudando Hacia la Mansión Celestial Y ahí se que Lamento Profundamente El deceso De mi Gran amigo Bueno La vida Tiene que Continuar Un abrazo A sus Parientes A sus Hijos Su familia Su esposa Y sigamos Adelante Que el señor Le reconforte Antes de irnos Antes de irnos A un corte Solo quiero Si los muchachos Me ayudan a poner Una gráfica Si fueran tan amables Esta gráfica Es importantísima Esta gráfica Refleja El gasto Fiscal Básicamente Que han tenido Los países En América Latina Ahí aparecemos Nosotros Como en un séptimo Lugar Abajito de Perú Brasil Paraguay Chile Panamá Argentina Guatemala Entonces es muy Importante Para que Gráficamente Esta gráfica Por supuesto Está Está efectuada El 30 de abril Supongo yo Que más para acá Deberán Otros gastos Por ahí Que no están Consignados En la misma Pero es importante Económicamente Ver la La situación Actual De los gastos Por país Específicamente Quienes aparecen En el top 10 De gastos De los países Que están enfrentando Económicamente La pandemia Vamos a ir Si me lo permite Lick Y usted amigo Te lo evidente A un corte A un pequeño receso Y regresamos Con un tema Por demás Importante Como es el Decreto Ley 250 2020 Recién emitido Por el Ministerio De Trabajo Si no estoy mal Si Al regreso Por supuesto Estamos ya de regreso En su programa Criterio Propio Gracias Gracias Muchas gracias A usted Por estar pendiente De su pantalla Y estar pendiente De lo que Exponemos Aquí Nuestro amigo Licenciado Jorge Ramírez Y su servidor Queremos aprovechar En esta oportunidad Para enviar Algunos saluditos Gracias Al señor Henry Interiano Quien Nos ve allá Desde su casa Junto a su familia Muchas gracias Gracias A licenciado Caleb Rodríguez Que siempre está pendiente Del programa Saludos Un saludo especial Ahí al licenciado Caleb Rodríguez Gracias A los amigos Que nos ven allá En Aldea Olopita Aldea Chamagua Jawa Cafetales En fin Gracias a todos Los que sintonizan Criterio propio Un saludo especial También a los amigos De Las Crucitas A los amigos Allá de Santa Rosalía Hoy me estaban manifestando Que están pendientes Del programa De verdad Muchas gracias Por ser nuestros Fieles seguidores Y estar pendientes De 7 a 8 En su programa Criterio propio Lic Metámonos A otro A otro ambiente A otra temática Vayámonos Al asunto Un tanto Jurídico Constitucional Hace cuatro días Aproximadamente El ministerio El ministerio De Trabajo Publicó El acuerdo 250 2020 Que no es Ni más Ni menos Que Pues De repente Por ahí Diferir El pago De un Bono Que es sagrado Para los Trabajadores El bono 14 Con que ansia Se espera El bono 14 En estos tiempos Máxime Y Bueno El acuerdo Conllevaba Varias aristas Dentro de esas Estaba esa Diferirlo Pagarlo En un 100% O que el patrono Pues contraer Contraer Algún tipo De préstamo Un crédito Para Para que pudiera Asumir El compromiso ¿Qué consecuencias Miremoslo Del punto De vista Legal ¿Qué consecuencia Legal Tiene este Acuerdo Y si hay algo Más que usted Quisiera ampliar Al respecto Bueno Aquí hay que Analizar Este acuerdo 250 2020 Prácticamente Es como Un recordatorio De cierta manera Lo veo yo Hacia los patronos De qué forma Podrían ellos Solventar La situación Económica Cuando no hay Liquidez Dentro de sus Empresas Para cancelar El bono 14 ¿Verdad? El decreto 42-92 Entonces Deja abierta La posibilidad También Para que Muchos De los Empresarios Patronos De cierta manera Aprovechen La oportunidad Para hacer Un retardo En el pago De lo que es El bono 14 Hay que Hacer énfasis Que El bono 14 Es una prestación Es irrenunciable Entonces De esta cuenta Pues debe ser Cancelado De una u otra manera Debe ser Cancelado Cancelado Es pagado A sus trabajadores Debe ser pagado A sus trabajadores Y debe ser De cierta manera De una forma Tal como se hace Con el aguinaldo ¿Verdad? Es más Se habla Se habla de la Supletoriedad Que hay Prácticamente De lo que es El acuerdo 76 78 Que es El aguinaldo En donde Quien recibe Este pago De la prestación Debe hacerlo Constar Firmando O poniendo La huella ¿Verdad? Pero Este Beneficio Que es una prestación Hacia la clase Trabajadora Pues es Irrenunciable De esa cuenta También Por la forma En que Se Está Haciendo Ver El Acuerdo 250 2020 Es que Está afectando En sí Lo que puede ser A la clase Trabajadora Por eso mismo Vemos Ya las noticias De que El procurador De derechos humanos Por ejemplo Ya presenta Una Acción De Constitucionalidad General ¿Verdad? En contra De lo que es El acuerdo 250 2020 Ese acuerdo 250 2020 A final de cuentas Lo que está Haciendo ver Es Que camino Debe tomar El Patrono El empresario Para Solventar La situación Hacia los Trabajadores Y entonces Debe ser analizado Por el ministerio De trabajo Debe cumplir Varios requisitos Pero Él lo decía Anteriormente Algunos pueden Aprovechar Esa oportunidad ¿Verdad? Es curioso Fíjese que El artículo 7 Del decreto 92 94 Que es del Bono 14 Ya tiene Esa salida Prácticamente Ya lo establece De que Cuando en su Claso El patrono No puede Cancelarle A sus Trabajadores Podrá optar Al financiamiento En el sistema Bancario Y con Tazas Que deben Ser Pues Consideradas Por Especiales Para el Pacador Y que Luego Diferidas Dentro De lo que Es El plazo De seis Meses Por el Banco De Guatemala Eso ya Está ahí Prácticamente Esa salida Ya está Ahí Digamos Una salida Legal Si Ya estaba Ahí para Todos los patronos Que en su Momento Pues se ven Esa dificultad De tener que Cancelarle A sus Trabajadores Porque La realidad Que están Viviendo Que no les Ha permitido Prácticamente Tener la Liquidez Suficiente ¿Verdad? No han Estado Operando Y entonces Se ven Esa Situación Aunque También Es de Entender De que Esta Prestación Pues Debe Estar Contemplada Ya Dentro De las Ganancias Y utilidades Que debe Estar Generando Cada Empresario Y que Debe Ir Resguardando Como Una Forma De Ahorro Para Que Cuando Llega Este Momento No Tener Que Verse Con Dificultades No Puede Estar Esperando Hasta El Último Día Para Encontrar Ligidez Y Cancelarle A Sus Trabajadores Es una Responsabilidad Del Empresario De que Anticipadamente Tiene Todo El Tiempo Para Ir Prácticamente Llevando Sus Contabilidades Adecuadas Y Para Poder Cancelar Oportunamente Al Trabajador Este Beneficio Que Por Ley Está Y Que Es Irrenunciable Entonces Ya Está Presentada Esta Acción De Constitucionalidad De carácter General También El Presidente Del Colegio Del Tribunal De Honor De Colegio De Abogados Y Notarios De Guatemala También Presentó Una Acción Igual Otro Notario Ha Presentado Otras Acciones En Relación A Esto Porque En Un Principio Podemos Decir Que Esta Normativa Del Acuerdo 250 2020 Pues Vamos a Decir Que No nace La Vida jurídica Es Nula De Pleno Derecho ¿Por qué? Porque Contraviene A lo Que Es El Principio De Indulio Promoterario Prácticamente Que Es Tutelar Del Trabajador Está En Contra De Ese Principio Está En Contra También Del Principio De La Realidad Y Que Es Evidente Que Hoy Por Hoy Pues El Que Tiene Más Necesidad Ahorita Es El Trabajador ¿Verdad? Entonces Pudo Haber Estado Suspendido ¿Verdad? Entonces Igual Ya Cuenta Con Ese Beneficio Y Esa Prestación Las Dos Salidas Más Viables Podríamos Decir Que Sería Una Conciliar Con El Trabajador Ponerse De Acuerdo Y De De Firmar Hasta Un Tipo De Documento Donde Hay Un Compromiso Por Parte Del Patrono Para Ir Liquidando La Prestación De Repente De Aquí A X O Y Meses O La Salida Más Viable También Podríamos Decir Es Don Patrono Viene Va Al Banco Adquiere Un Crédito Es Que Esta Es Una Pregunta Que Se Hace En Muchas Personas Ahorita En El Ambiente Dicen Bueno Y Para Que Están Los Fondos De Emergencia Para Que Hay Tanta Plata Que El Presidente De La ¿Por qué Se Habla Tanto De Reactivación De La Economía Si Aquí Hay Otra Oportunidad De Reactivarla De hecho Yo Considero Que Los Fondos Ahí Están Solo Es Que El Patrono Vaya A Una Institución Financiera Adquiera Los Mismos Y Se Encargue De Cumplir Su Compromiso Legal Serían Esas Las Dos Salidas La Conciliación Con En la Práctica De 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 Trabajador Con Patrono Deben De Poner En Práctica Ese Principio De Mediación Y Conciliación Cada Uno De Sus Actos El Acuerdo 250 2020 Prácticamente Establece Esa Parte Que Como Es Uno De Los Principios Que Se De Llevar A Cabo Que En Dado Caso Pues Llegan A Ese Acuerdo Pueden Suscribir Un Acta Una Declaración Jurada Que Se Va A Llegar Al Ministerio De Trabajo Y Que Luego Va A Ser Evaluado Y Hay Ciertos Requisitos Que Establecen También En Cuanto Prácticamente La Presentación Financiera De Los Últimos Tres Meses Las Declaraciones Que Han Hecho Ante la SAT Son Requisitos Que El Ministerio De Trabajo Valorará En su momento Pero como decía con Anticipación Esta salida Ya Existía Prácticamente Yo creo Que es una Forma Política De Recordarle Prácticamente Al empresario De que Hay una Salida Ante Esta Situación Reconsidero Que Políticamente Al Gobierno Le Conviene Esa Fluidez ¿Verdad? Esa Activación Económica Que Se En El País Cuando Sale El Bono 14 El Gasto Que Se Da Reactivación De Economía Y Al Sistema Bancario Financiero También Sería Una Forma De Poder Otorgar Créditos De Una Forma Inmediata Una Tasa De Interés Preferencial Entonces Yo creo Que El Fundo A Final De Cuentas Del Gobierno Considero Que No Es Malicioso Pero Lamentablemente Si Se Prestaría Como Aprovechen También La Oportunidad ¿Verdad? Y Los Que Salen Más Afectados En Este Caso Es El Trabajador Es Trabajador No tiene Otra Garantía Más Que Solo Hacer Valer La Ley De Que Se Tiene Que Pagar Porque Se Tiene Que Pagar Porque La ley Está Establecido En Ya Ya Dice La Constitución Los Artículo 106 Según Lo Platicábamos Los Derechos Laborales Son Irrenunciables Esa es Una Para Para terminar Este Este segmento Solo quiero Hacerle una Pregunta Y no vamos a ir A un corte Para entrar A otra A otro Diálogo Con otro Temita Al regresar Lleva un Tinte Político Para usted El acuerdo Emitido Por parte Del Ministerio Del Trabajo El tinte Político Es Creo yo De cierta Manera Favorecer A ciertos Favorece Favorece Al sector Financiero Porque tiene La oportunidad De otorgar Inmediatamente Créditos A los Empresarios Otra Le voy a Rediseñar La Pregunta ¿Está el Gobierno Favoreciendo A los Empresarios Con el Acuerdo? Claro En definitivo Pero Perjudica Al Trabajador Eso Se presta Para eso Porque hay Un retardo Va a haber Un retardo Va a haber Una mora Para la Entrega De esa Prestación Correcto Alguien me Decía Hoy Precisamente En la Mañana ¿Qué van A platicar Ustedes? Yo le Cometí Que íbamos A platicar Sobre El Acuerdo 250 2020 Y Él Me Dijo ¿Por qué La pita Se rompe Por el Lado Más Delgado? Yo Más o Menos Que Amplearle Un Tanto El Asunto Y Decirle Que Realmente No se Estaba Rompiendo Ninguna Pita Sino Que Sencillamente El Gobierno Estaba Buscando Los Mecanismos Para Que El Patrono Porque Hay Que Aceptarlo La situación Económica Actual Está Bien Difícil Bien Complicada Pero Difícil Al Grado Que Los Ingresos De Algunas Empresas Se Han Bajado Un 60 70 Por C Algunas Empresas No Han Abierto Están Cerradas Y Eso Es Importante Acotarlo Y Yo Le Decía Efectivamente Lo Que Usted Mencionó Al principio No Están Dando La Viabilidad Para Conciliar Patrono Y Trabajador Y Buscar Los Mejores Mecanismos Y Que Esto Si Se Pague Porque Es Un Derecho Laboral Aparte De Como Un Principio Del Derecho Laboral Está La Supremacía De La Realidad Y Ahorita La Realidad Que Estamos Viviendo Es Complicada Pues Vamos a Ir a Un Pequeño Receso Nuevamente Muchas Gracias Usted Tiene Por Supuesto Su Própio Criterio Su Criterio Propio Y Lo Respetamos Nosotros Acá Solamente Estamos Dialogando Y Platicando Sobre Algunos Temas Y Dando Nuestro Punto De Vista Por Supuesto Que Respetamos El Suyo Usted Tiene Todo El Derecho Juntos Definitivamente Fortalecemos La Democracia Y Tratamos De Construir El Gran País Que Todos Añoramos Vamos a Ir a Un Receso Si Le Parece Y Regresamos Con El Tema De El Pleito Así Rápido De La CC Organismo Legislativo ¿Le Parece Vamos a Ir a Un Receso Muchas Gracias Ya Estamos Nuevamente Con Ustedes Muchas Gracias Por Estar Pendiente Del Canal 33 Esquipulas Televisión Dialogamos Amablemente Con El Enseado Jorge Ramírez Enseado Derecho A Quien Nuevamente Le Agradecemos Y Es Un Honor Que Nos Acompañe Esta Noche Hoy Vamos Precisamente A hablar Un Temita Que Se 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 Ocasionó Hace Que Unos 12 15 Días Vamos A hablar Concretamente De La C.C. De La Corte De Constitucionalidad Le Vamos A dar Un Pincelazo Por Ahí Al Organismo Legislativo Preguntas Concretas Respuestas Pueden Ser Concretas Y Simples ¿Puede La C.C. Concretamente Dar Algunas Ordenes A Otros Poderes Del Estado Bólico? Bueno Vamos A partir Cuanto Que El Artículo 141 De La Constitución Política De República De Guatemala En Donde Se Pone Manifiesto Prácticamente Cómo Se Organiza El Estado Capítulo Uno Establece Que Organismo Ejecutivo Legislativo Y Judicial Pues Son La Forma De Gobierno Dentro De Organos Puede Subordinarse Ante El Toto De Hecho Es Prohibido Lo Establece Así Específicamente Ese Acrícola ¿Verdad? Entonces La Corte De Constitucionalidad Pues En Sí No Podría Prácticamente Dar Una Orden ¿Verdad? Al Organo Legislativo Dentro De Sus Funciones No Está Ahí ¿Verdad? Dar Ordenes A Ningún Órgano Del Estado Entonces Voy a Si Lo Hiciera Es Ilegal Se Estaría Estralimitando En Funciones ¿Verdad? Y Si Caería En Una Ilegalidad ¿Verdad? Eso De hecho ¿Verdad? Así Sería Y Caerían En Flagrancia En Ese Momento ¿Podrían Ellos Ser Capturados Según La Ley? Es Bien Difícil Bien Difícil Porque También La Ley De Amparo Y De Exhibición Personal Y De Constitucionalidad También Establece La Inamovilidad De Los Magistrados Y Que También Tienen Inamovilidad Igual Que Los Magistrados De La Corte Suprema De Justicia ¿Verdad? Para Lo La Flagrancia A la cual Prácticamente Todos Pues Relacionamos En este Caso Debería De Aplicarse Pero Cuando Realmente Se está Llevando A cabo Sobre Un Delito Prácticamente De Persecución De Oficio Se está Cometiendo Homicidio Por Por Ejemplo ¿Verdad? En un Caso Como Este Pues Es Muy Difícil Que La Flagrancia Prácticamente Se logre Establecer Plenamente Porque Se debe Conjugar Para Que Se dé Ese Delito Al Tiempo Modo Y Lugar ¿Verdad? Y Ahí Si Que Es Muy Complicado Que Se Llega De esa forma El Artículo 141 Se lo Mencionó Es Habla Sobre La Subordinación De Poderes De Violarse Este Artículo Incluso Al Final Menciona Que Se Tipifica Como Un Delito Bueno Es Su Criterio El Que Cuenta De Hecho Estamos En Un Mundo De Interpretaciones Ya Se De Cuenta A Nivel Nacional Unos Van Por Acá Otros Van Por Acá Pero Nunca Los Los Juristas Van A Ir Igual Van A Van Van A Marcar El Mismo Paso El Mismo Sentir El Mismo Pensamiento No sé Qué Está Pasando Realmente Que Hay Muchas Interpretaciones Al Respecto Pero Aquí Es Su Criterio El Que Cuenta Y Hay Que Respetarlo Mi Estima Bólica Ahora Una Pregunta Pueden Ser Procesados Penalmente Los Señores De La CC A Su Criterio Si Como Lo Decía Ellos Pueden Ser Procesados Igual Primero Deben De cumplirse Todos Los Requisitos Verdad Para Poderlos Procesar Se Debe Hacer El Proceso De Ante Juicio Previamente Para Poderlos Llevar Luego A Una Investigación Y Poder Encarar Ante Lo Que Es Prácticamente Un Órgano Judicial Un Tribunal Verdad Que Determine Si Existe O No Existe Delito Hablando De Delitos Tenemos Que Entender También Que Los Delitos Son Dolosos Y Culposos Verdad Entonces Tienen Que Perder Primero Prácticamente Esa Inmunidad Que Les ha Otorgado Prácticamente La Ley De Amparo Verdad En Cuestión De La Inamovilidad De La Cual Gozan Ellos De Esa Inmunidad Entonces Si Claro Nadie Puede Ser Superior A La Ley Ni La misma Corte Ni La misma Corte Creo Que Por Ahí Tendría Que Andar Tanto La Interpretación De La Ley De Amparo Incluso Que Ahí Específicamente El Artículo 69 Precisamente Lo Menciona Que Si Pueden Ser Perseguidos Por Sus Resoluciones Verdad Si Es Interesante Me Me Gusta Su Opinión Porque Creo Que Si Concuerda Con Algunos Analistas Y Juristas Que Yo he Leído Por Ahí Incluso Ahorita Precisamente Estábamos Leyendo Una Una Situación Al Respecto Todo Esto Viene Lick Porque Realmente La Cc La Corte De Constitucionalidad Pues Ha Emitido Algunas Ordenes Incluso Hace Poco Le dio Una Orden Al mismo Ministerio Público Para Que Se Investigue Algunos Jueces No Se Se Recuerda Eso Es Lo Que Precisamente Estamos Hablando Puede Realmente La Cc Dar Ordenes Que De Repente Ni Le Competen O De Repente Llevan Un Proceso Todas Las Investigaciones Del MP Sobre Todo El MP Que Goza De Cierta De Cierta Digamos Autonomía Autonomía En ese Sentido Si se Torna Un Poco Delicado El Asunto Políticamente A Mucha Gente Estos Temas No Les Interesan A Muchísima Gente La Elección De Cortes Elección De Magistrados Pero Hay Por Hay Algunos Políticos Que Si Están Al Acecho Y al Asedio De La Elección De Estos Magistrados De La Elección De Las Cortes De Apelaciones Que Prácticamente Ha sido Cooptado Por Algunos Pícaros Digámoslo Así No sé Qué Piensa Al Respecto Bueno Dentro de Las Funciones Tiene Realmente La Corte De Concesionalidad También Están Establecidas En Lo Que Es La Ley De Amparo De Visión Personal Y De Constitucionalidad Y Realmente Dentro de Lo que más se debe De marcar es Sobre lo que es la Protección De la Constitución En sí Y claro Es un Tribunal De Máxima Instancia ¿Verdad? Casación En donde También Va a Resolver Peticiones Y En las Resoluciones Pues Hay resoluciones Que van a ser De proceso De desarrollo ¿Verdad? De orden ¿Verdad? Y también Que definen Y ponen fin Prácticamente A una Pretensión A una Constitución Entonces En su Momento Si hubo Una Solicitud Ante este Órgano Pues Entonces Tuvo que Haber dado La resolución Como corresponde ¿Verdad? Pero No debe Extralimitarse De sus Funciones Eso sí Debe ser Muy claro Pero Ahí sí que En su Momento Se van a Tener que Desvanecer Todas estas Incongruencias Que se pueden Estar dando ¿Verdad? En donde Pues Quiera que no Se Percibe Por parte De la Población Como que Todo es Una Cuestión De Estar Haciendo Fuerza De Poderes ¿Verdad? Entonces Aquí Tenemos Un tema Político Es un tema Bastante Más Político Más Político Que Jurídico ¿Verdad? Pero Que Están Prácticamente Chocando Cachos Pero Yo creo Que Están Midiendo Fuerzas A través De Choque De Cuernos Antes De Llegar A una Pregunta Que Quiero Hacerle A su Criterio Con Un sí O No ¿Puede Autoampararse La misma CC? Recordémonos Del principio De Imparcialidad Podría Realmente La cese A su Criterio Autoampararse De hecho Incluso Nos podríamos Hacer hasta El aspecto Legal Pero Quizás Basémonos Sobre el Principio De Imparcialidad Sí Mire Hay una Máxima Que viene Desde Tiempo De Justiniano Imagínese De donde Manan Prácticamente Nuestro Ordenamiento Jurídico Por Si lo Así Entonces Esa Máxima Dice Neme Ex In Suba Causa ¿Verdad? Que sea Quiere decir Que Nadie Puede Ser Parte De Su Propia Causa Interesante Nadie puede ser juez ¿Verdad? Esa es la propia Causa Entonces Objetivamente Deberíamos Decir Que no Viendo Esta Máxima Sin embargo En Guatemala Por el Ordenamiento Jurídico Que tenemos ¿Verdad? En el Artículo 170 De La Ley De Amparo De Exilición Personal Y de Concesionalidad Pues Lo hace Legal Y ahí Está Y lo Estamos Viendo En su Momento Se va A tener Que Ver Cómo Se Resuelven Prácticamente Estas Incongruencias ¿Verdad? Que van Contra Estas Máximas Se Ponen En Práctica Por Todos Los Jueces Y En Todas Las Constituciones Del Mundo ¿Verdad? Pero En Guatemala Está Ahí Algunos Colegas Coinciden Que Prácticamente Ahí Hubo Un Error En su Momento ¿Verdad? De Que Podrán O deberán Es una frase Que está ahí Un verbo Rector Dentro De ese Artículo 170 ¿Verdad? Que Les permite De que Si lo puedan Hacer Entonces Eso Podría Es Legal Porque Así Está Este Es su Criterio Por supuesto El televidente Tendrá Su Criterio Estamos En Un Mundo De Interpretaciones Y se Respeta Somos Personas Maduras Y Aceptamos Cualquier Criterio Quiero Aprovechar Lick Para Hacerle Una Última Pregunta Pero Antes Un Saludo Saludos Correales Muchas Gracias Siempre Siempre Están Pendientes De La Sintonía De Canal 33 Lick Dos Cositas Ya Para Terminar Porque El Tiempo Se Nos Fue Un Criterio Sencillo Del Organismo Legislativo Que Es El Otro Poder Con El Que Está Precisamente Ahorita Chocando La Corte De Constitucionalidad Cuál Es Su Concepto Del Organismo Legislativo Cuál Es Su Concepto Básicamente Del Congreso De La República Quizá No De Ahorita Sino Que Arrastremos El Concepto Años Y Décadas Atrás No Sé Qué Opinión Le Merece Al Respecto Bueno El Congreso Realmente Es El Órgano Del Estado ¿Verdad? En Donde La Población Deposita Su Confianza Para Que Puedan Legislar Estamos Viendo De Que El Congreso La Cualidad Pues Por La Forma En Que Son Electos Lleva Muchos Compromisos A Ese Curul Entonces Están Legislando Más A Favor Del Sector Que Los Patrocinó En Su Momento Eso Es Evidente ¿Verdad? Entonces El Parecer Que Tengo Del Congreso Es De Que Debería De Ser La Población Más Cuidadosa Al Momento De Elegirlo Tener Mucho Cuidado Con Esos Diputados Que Son Populistas Ver A Final De Cuentas Las Capacidades Que Pueden Tener Cada Uno De Ellos Para Poder Estar Ahí En Ese Honorable Cargo ¿Verdad? Le Decimos Padres De La Patria Entonces Desde Ahí Estamos Depositando Esa Gran Confianza Y Podría Decirle Que El Congreso Hoy Por Hoy Pues Tiene Una Oportunidad Para Demostrar A La Población De Que Si Puede Legislar A Favor Del Más Necesitado Y Máximo En Estas Condiciones En Que Se Está Viviendo Una situación Muy Difícil Entonces Lastimosamente Muchos De Y Mucha De La Población Pues No Ha Encontrado El Resultado Que Quisiera A Traver De La Experiencia Que Ellos Ya Han Adquirido Ahí En Este Órgano Entonces Podría Decir Que El Congreso Hoy Por Hoy Pues Debería De Ser Más Cuidadoso En Su Actual Ponerse Más Del Lado Del Pueblo Que Lo Necesita Y No De Los sectores Que En Su Momento Pues Pues Lo Apoyaron Correcto No De Echo Se Les Denomina Dignatarios De La Nación Y Representantes Del Pueblo Así Es Creo Que Esperamos Mucho Más De Ellos Definitivamente Lick Yo Le Agradezco Mucho Su Concepto Créame Que Se Respeta Mucho Y Para Terminar Solo Quiero Que Me Apoye En Algo Sencillo Y Que En Una Palabra Una Sola Palabra Me Describa A Cinco Personajes Públicos De Hecho De La Vida Política Que Yo Le Voy Mencionando Uno Por Uno Una O Podrían Ser Dos Palabras Empiezo Con El Primero Donald Trump Líder Nacionalista Alejandro Yamatei Bueno Podríamos Decir Que Es Incoherente Fernández Cáceres Posado Carlos La Pola Lo conozco Toda la vida Y Su Atributo Que Más Me Llama La Atención Es Que Es Trabajador Boris España Populista Le Agradezco Mucho Solo Esa 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 Cinco Personas Personajes Políticos Traíamos Esta Noche Para Para Que Usted En Una O Dos Palabras Nos Diera Su Concepto Por Supuesto Con Mucho Respeto Porque Son Grandes Amigos Definitivamente Y a Quienes Apreciamos Mucho No Solo A Ellos Sino Que También A Sus Familiares Lick Para Terminar El Programa Del Día De La Noche De Hoy Algunas Palabras Finales Que Usted Quiera Expresar Lick Gracias Lick Antes Que Todo Mis Condolencias A Familias Dolientes Verdad Prácticamente Están Sobrepasando La Pérdida De Ese Ser Querido Y También Les Quiero Manifestar A Todas Las Personas Que Están Viviendo Esta Situación Ya De Una Forma Muy Real En Cuanto La Afectación A Su Hacia La Salud Pues Que Tengan Fe Y Que Sean Fuertes Que Esto Va A Pasar Verdad De hecho Así Es Que Tenemos Que Ver Esta Situación También Que Es Una Cuestión De La Naturaleza En Donde También Nosotros Tenemos Que Poner Todo A Nuestras Parte Para Poder Salir Adelante Pedirle A Dios Con Fe Sobre Todas Aquellas Cosas Que Realmente No Están En Nuestras Manos Pero Lo Que Está En Nuestras Manos De Hacer Ese Distanciamiento Social Utilizar La Mascarilla El Cuidado De Lavarse Las Manos Quedarse En Casa El Mayor Tiempo Posible De Manera De Que No Exista Mayor Movilidad Son Las Cosas Que Están En Nuestras Manos Tenemos Que Cuidar A Nuestra Familia Tenemos Lo Que Dispone Nuestro Gobierno Tenemos Que Ser Respetuosos De La Ley En Todo Aspecto Tenemos Que Apegarnos A Eso Hay Que Hacer El Mayor Esfuerzo Para Poder Salir Adelante Que Hacemos Cuando El Doctor Nos Dice Usted No Tiene Que Trabajar Porque Debe Curarse Pues Nosotros Lo Hacemos Si Nos Toca Que Disponer De Todos Los Recursos Para Poder Salir Adelante Y Resguardar La Vida De Nuestros Seres Queridos Lo Hacemos Entonces Hoy Por Hoy Es Bien Difícil Salir Adelante Por La situación Económica Y Pudiar Cumplir A Lo Mejor Con Todos Sus Requerimientos Legales Pero Tenemos Que Tomarlo De Esa Forma ¿Verdad? Cuando El Doctor Nos Dice Usted Deje De Trabajar Por Un Tiempo Y Deje Las Cosas Por Un Lado Para Poder Resguardar Su Vida Estoy Seguro Que La Mayoría Con Una Mente Sensata Lo Hace Y Lo Cumple Pero Esto Tenemos De Entenderlo También Que Toda La Población También Se Nos Está Diciendo Que Tenemos Que Dejar De Hacer Ciertas Cosas ¿Verdad? Es Más Hasta Dejar De Trabajar Por Resguardar La Vida Que Es Lo Más En Esquipulas Se Está Logrando Salir Adelante Llegamos A Un Momento En Donde Estábamos Libres Realmente De Lo Que Muchos Ya Estaban Viviendo De Esa Afección ¿Verdad? De Los Contagios Pues Hasta Hoy Por Hoy Pues Ya Estamos Siendo Afectados Pero Por Mucho Tiempo Pues Nos Mantuvimos Al Mártir Que Era Que No La Función Ahí De Las Autoridades Yo puedo Decir Que Estuvo Muy Bien Y Ha Estado Bastante Bien Porque Geográficamente Es Un Lugar Muy Difícil ¿Verdad? De Poder De Resguardarlo Pero Si Ha Logrado Entonces Felicito A las Autoridades Que Han Hecho Ese Empeño Les Mando También A Todas Las Personas Que Están Ahí En Los Hospitales Trabajando Laboriosamente A Los Personales Los Personeros De Salud Un Saludo Y Una Motivación Para Que Sigan Adelante ¿Verdad? Están Haciendo Realmente Lo Que Solo Dios Puede Hacer Resguardar La Vida Para Todos Y Un Saludo Entonces A Todos Los Televidentes ¿Verdad? De Televisión Esquipulas Canal 33 ¿Verdad? Un Especial Saludo También Allá Mi Familia Que Me Fuerte Saludo A Todos Perfecto Muchas Gracias Muchas Gracias Alec Fue Un Honor Deberas Tenerlo A Usted Por Acá Usted Fue Muy Profundo En Sus Palabras Ya El Pueblo Lo Escuchó Muy Bastante Bien Y Aquí No Hay Más La Responsabilidad Es Nuestra De Nadie Más Mostremos Empatía Por Los Demás Que Eso Es Importante Pongámonos En Los Zapatos De Los Repente Con Alguna Enfermedad Y Ahí Si Que Seamos Voluntariosos Y Colaboremos A La Causa Dejémonos Llevar Por La Fuente Oficial Y Olvidémonos Del Dicen Porque Eso No Existe Ni Debería De Ser Así Creo Que Hasta Aquí Llegamos Muchas Gracias 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 A Usted Mi Amigo Televidente Por Su Sintonía Gracias Por Aguantarnos Durante Estos Que Es 60 Minutos Una Hora Cinco Minutos Por Allá Próximamente Si Dios Así Lo Permite Vamos A Regresar El Próximo Lunes Con Otros Temas De Relevancia Para Esquipulas Para Guatemala Por Supuesto Muchas Gracias Por Su Sintonía Que Tengan Todos Una Feliz Noche Próximas Desaf Noche Tróximas Un 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 De Un 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 Gracias por ver el video.